La noche llegó, sacó el maquinón como siempre a jugarme la fría Si te tuve a la nave siguiendo el plan voy a cumplir tu fantasía Tú pones las condiciones, hora y lugar, yo solo controlo el guía Baby, una vez que te montes sabes que este viaje regresa de día Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube, píbetelo, no lo pienses mal, let's do it, do it Go baby, go, mira como no sacude, jude, persíguelo, dale maquinismo hasta que sude, sude Oh yeah No sabrá el secreto entre tú y yo Ni yo tampoco amor, solo la luna, sabrá el secreto y te cuido Deja que tu cuerpo entre en calor, que a mí me ponga fuera de control A ver igual quien tiene el sabor, aparta que la noche es de los dos Yo sé que tú quieres Yo te llego al cielo, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo no estoy jugando el guía, pero siempre caro la partida Soy mi terminabilidad, te doy lo que te olvida Si eres uno de los ojos, que me llevas en tu casa Es mi espada de una chica, tan sexy, tan triste como yo Conforte unas curvas tan calientes como yo Tan lindas muñequitas en el ambiente azul Oh, 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 baby, tú puedes hablar, pero haz más, dices lo que puedas hacer Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube Víbetelo, no lo pienses mal, es tuve, tuve Go, baby, go, mira cómo no sacude, jude Me sigue loco, dale más que digo hasta que sude, sude Oh yeah No diré nada, amor, solo la luna, sabrá el secreto entre tú y yo No diré nada, que tu cuerpo entre en calor, que a mí me pone fuera de control Averigua quién tiene el sabor, abanza que la noche es de los dos Yo sé que tú quieres Yo te llevo al cielo, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos Es de los dos, es de los dos La noche es de los dos, es de los dos Si te vas conmigo, te doy lo que te toca Yo sé lo que tú quieres, pide por esa hora Si te vas conmigo, te doy lo que te toca Yo sé lo que tú quieres, pide por esa boca знаешь, pide por esa boca Jake, dale, dale, dale busca ESO A Dignos de ser aplaudidos, de ser homenajeados en esta noche.